Se completan los partidos. Largaron el premio Goethe Show. En el último lugar, el número 3, el Manoblanca. Asume el control de la vanguardia, el número 4, Don Gatuno. Corre con el pescuezo de ventaja a su ubicación del número 9, Black de Noir. A la tercera ubicación se pone desempeñando el 6, Doc Joel. Cuarta ubicación viene mejorando por dentro el número 1, El Fenómeno. A tres cuartos de cuerpo se coloca el número 8, Footstep. A dos cuerpos y medio viene corriendo el 2, Dos Capurro a la cabeza. Se coloca el 5, Gabilán. A dos cuerpos y medio más atrás viene accionando el 3, el Manoblanca. Los competidores enfrentan la señal indicatoria. Los primeros 4,00 en 24 segundos con tres centésimas. Y el punto es el 4, Don Gatuno. Corre con cuerpo de ventaja a su el 8, Footsteps. A la tercera ubicación por fuera se coloca el 9, Black de Noir. Cuarta ubicación para el número 6, Doc Joel. En el quinto lugar viene actuando el 1, El Fenómeno. A la cabeza se coloca el 2, Don Casmurro al pescuezo. Lo va haciendo el 5, Gabilán. Viene cerrando la marcha a dos cuerpos y medio. El 3, el Manoblanca. Los competidores pasan los primeros 800 en 47 segundos. Con diez centésimas comienzan a volcar el Cody. Van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco. El punto es el 4, Don Gatuno. Corre con cuerpo y medio de ventaja sobre el 9, Black de Noir. A la cabeza se coloca el 8, Footsteps. Cuarta ubicación adentro para el 6, Doc Joel. En el quinto lugar adentro queda el número 1, El Fenómeno. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. Pasa a comandar por fuera el 9, Black de Noir. Corre con cuerpo de ventaja sobre el 4, Don Gatuno. A la tercera ubicación, el 8, Footsteps. Los competidores enfrentan los últimos 90 metros. El punto es el 9, Black de Noir. Corre con dos cuerpos de ventaja a pocos metros. Se va a imponer el número 9, Black de Noir. ¡El cruzado del disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!